Hola amigos, en esta oportunidad les voy a enseñar a tocar un par de coros en estilo re quinto ya que veo que a muchos les ha gustado este estilo. Así que primero vamos a empezar por aprender la escala de re que es donde yo he tocado esos re quintos que han visto en mis vídeos. Por ejemplo, todos esos re quintos que he subido los he sacado en la escala de re y son para acompañar en el acorde de re, la y sol. En esos tres acordes se acompañan esos re quintos. Bien, primero vamos a aprender la escala de re, lo vamos a ir aprendiendo por figuras. Yo les voy a ir diciendo la posición de los dedos y la figura, a qué figura equivale para que se les haga más fácil entender y se me haga más fácil a mí explicar. Para estos re quintos solo vamos a utilizar dos dedos, dedo índice y el dedo medio. El dedo índice va a trabajar con la primera cuerda y el dedo medio va a trabajar con la segunda cuerda. Esas posiciones van a llevar en todas las escalas hacia abajo. Vamos a empezar haciendo la primera posición que sería primera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, tercer traste. Sonaría así. Esa sería la figura número uno. Anoten si tienen un cuaderno, esta sería la figura número uno. Figura número dos sería primera cuerda, tercer traste y segunda cuerda, quinto traste y tocamos las dos cuerdas juntas. Tercer figura sería quinto traste, primera cuerda y séptimo traste, segunda cuerda. Entonces hasta ahorita tenemos esto. La figura número cuatro sería traste traste número siete, primera cuerda y traste número ocho, segunda cuerda. Así. Hasta ahorita tenemos esto. Luego nos venimos al traste número nueve de la primera cuerda y traste número diez de la segunda cuerda de la segunda cuerda. Y tocamos las dos juntas. Sería la figura número cinco. Entonces sería figura número uno, figura número dos, figura número tres, figura número cuatro y figura número cinco. Luego iría la figura número seis, que sería traste número diez, primera cuerda. Y traste número doce, segunda cuerda. Sonaría así. Sería la figura número seis. Sería la figura número seis. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego la figura número siete. Traste número doce, primera cuerda. Y traste número catorce, segunda cuerda. Y la última figura sería traste número catorce, primera cuerda. Y traste número quince, segunda cuerda. Sonaría así. Lo vamos a dejar hasta esas ocho. Entonces sonaría así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego hacemos un repaso hasta que se nos queden las figuras. Y luego podemos hacerlo viceversa. Bien, una vez aprendidas esas posiciones, vamos a aprender ahora lo que son los requintos. Bien, amigos, el primer requinto que les voy a enseñar sería la alabanza que se titula Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce. Es esa. Y suena más o menos así. Voy a hacer una breve demostración y luego les voy a explicar. Sería así. Eso sería más o menos. Bien, entonces vamos a empezar tocando segundo traste, tercera cuerda. Dos veces, luego segunda cuerda, tercer traste. Una vez. Y nos venimos a la figura número tres. Por eso les dije que es necesario que se aprendan el orden de las figuras, para que se les haga más fácil entender. Entonces sería la figura número tres. Sería así. Uno, figura número uno, figura número dos, figura número tres acá. Entonces sería así. Figura número tres. Dos veces. Luego la tocamos una vez más. Y bajamos a la figura número cuatro. La tocamos tres veces. Retrocedemos figura número tres. Una vez. Figura número cuatro. Y figura número tres. Nos quedamos ahí y luego hacemos esto. En la figura número tres, tocamos nuevamente. Figura número tres. Figura número cuatro. Figura número tres. Dos veces. Y retrocedemos a la figura número dos. Y luego en la figura número dos hacemos esto. Lo voy a repetir. Luego figura número uno. Y figura número tres. Y luego hacemos esto. Figura número uno. Figura número dos. Figura número tres. Y figura número cuatro. Tres veces en la figura número cuatro. Así. Y luego bajamos a la figura número cinco. Y hacemos esto. Figura número cuatro. Figura número cuatro. Figura número tres. Y luego en la figura número tres hacemos esto. Una vez. Figura número cuatro. Figura número tres. Y figura número dos. Y en la figura número dos hacemos esto nuevamente. Eso, vamos a repetirlo. Eso, vamos a repetirlo. Figura número uno. Y figura número tres. Y luego repetimos eso nuevamente. Por eso es necesario que escriban en un cuaderno el orden de las figuras que les acabo de explicar. Figura número uno. Y la posición que van los dedos. Figura número dos. Y la posición de los dedos. Y así hasta llegar a la figura número ocho. Que les expliqué. Bien. Una vez aprendido este requinto vamos a ir al siguiente. El siguiente requinto sería Te vengo a decir. Suena más o menos así. Y ahí sigue más adelante. Bien. Para este requinto vamos a tocar la siguiente. Vamos a tocar la figura número tres. La vamos a tocar así. Dos veces. Luego figura número dos. Figura número uno. Figura número tres. Luego repetimos del inicio. Luego hacemos esto. Figura número uno. Y hacemos esta posición. Primera cuerda al aire. Y segundo traste a segunda cuerda. Las tocamos las dos juntas. Así. De la segunda hacia la primera. Luego figura número uno. Y figura número dos. Entonces sonaría así. Luego nos venimos a la figura número cuatro. Y hacemos esto. Figura número tres. Figura número dos. Figura número cuatro. Y repetimos esto. Y luego figura número dos. Figura número uno. Figura número dos. Y figura número tres. Y luego repetimos del inicio. Hasta ahí. Y luego hacemos esto. Nos venimos a la figura número cinco. Y hacemos esto. Figura número seis. Figura número cinco. Y figura número cuatro. Y luego en la figura número cuatro. Hacemos esto. Figura número tres. Figura número dos. Figura número tres. Figura número tres. Hacemos esto nuevamente. Figura número dos. Figura número uno. Figura número dos. Figura número dos. Nuevamente. Figura número uno. Y hacemos esta figura. La figura que les enseñé hace rato. Que sería primera cuerda al aire. Y segunda cuerda. Segundo traste. Y terminamos en figura número uno. Entonces ya completa sonaría así. Y ahí continúa. Si ya vieron el video. Ustedes ya saben que es lo demás que sigue. Bien. Una vez aprendido este requinto. Vamos a ir al siguiente requinto. Que sería. Ven a la luz. La que dice. Ven a la luz. Que te va. Jesús el salvador. Este va más que todo punteado. Suena más o menos así. Y para este requinto vamos a tocar la siguiente cuerda. Vamos a tocar tercera cuerda. Segundo traste. Una vez. Luego segunda cuerda al aire. Segunda cuerda. Segundo traste. Y segunda cuerda. Tercer traste. Luego primera cuerda. Segundo traste. Primera cuerda al aire. Segunda cuerda. Tercer traste. Luego primera cuerda. Segundo traste. Dos veces. Y luego hacemos esto. Entonces sería así. En primera cuerda. Segundo traste. Vamos a hacer esto. Jesús el salvador. Y luego repetimos nuevamente del inicio. Hasta aquí. Y luego hacemos esto. Primera cuerda al aire. Y tocamos así. Cinco veces. Y luego hacemos esto. Primera cuerda al aire. Dos veces. Luego primera cuerda. Segundo traste. Tercer traste. Al aire. Segundo traste. Tercer traste. Segundo traste. Esto sería de primera cuerda. Luego nos venimos al traste número cinco. Hacemos esto. Luego retrocedemos. Tercer traste. Segundo traste. Dos veces. Primera cuerda al aire. Dos veces. Y solucionamos en segundo traste. Primera cuerda. Y luego repetimos esta parte. Y termina en segunda cuerda. Tercer traste. Aquí. Bien. Bien. El último requinto sería. Solo Dios hace al hombre feliz. Y vamos a tocar. En la figura número tres. Sería así. Luego retrocedemos. Figura número dos. Figura número uno. Y hacemos esto. En figura número uno. Luego hacemos esto. Primera cuerda al aire. Y segunda cuerda. Segundo traste. Y las tocamos las dos juntas. Luego. Figura número uno. Y figura número dos. Luego nos venimos a la figura número cuatro. Y hacemos esto. Figura número tres. Figura número dos. Y hacemos esto. Figura número uno. Figura número dos. Y figura número tres. Y luego en la figura número tres. La tocamos una vez más. Luego figura número cuatro. Figura número tres. Figura número dos. Y figura número cuatro. Y luego en la figura número cuatro. Hacemos esto. Retrocedemos a la figura número tres. Figura número dos. Figura número uno. Figura número tres. Luego nos venimos a la figura número cinco. Y bajamos hasta acá. Y sonaría así. Figura número cinco una vez. Figura número seis. Figura número cinco. Figura número cuatro. Figura número tres. Figura número dos. Y figura número uno. Y eso sería todo. Bien, espero que les hayan servido estos cuatro requintos y que puedan aprenderlos. Más adelante seguiré subiendo más tutoriales sobre estos requintos. Y lo primero que tienen que hacer para aprender estos requintos es aprender la posición que les enseñé y el número de figuras. Es así como se van a guiar más fácil y no se les va a dificultar. Primero anoten las figuras y las posiciones de los dedos en un cuaderno y luego se ponen a ver el tutorial para que no se vayan a ir perdiendo en el número de figuras. Porque media vez anoten en un cuaderno el número de figuras y la posición que van los dedos. Solo se van a ir guiando con los apuntes que tengan para que no se les dificulte. Bien, así que espero que les haya gustado este video y los vemos a la próxima. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.